Música Juliatán, Sinaloa, en atentado a balazos dejó como saldo un hombre y una mujer sin vida y un menor de alrededor de tres años herido. El atentado se registró en una de las calles de la colonia Loma de Tamazula, cuando los afectados circulaban a bordo de un vehículo, los hechos según los datos obtenidos por parte de algunos testigos, el ataque ocurrió aproximadamente a las 12 y 40 horas. Música La pareja y el menor iban a bordo de un automóvil suru blanco placas de circulación 7-6-9-7-TVB, cuando repentinamente fueron interceptados por un grupo de sujetos fuertemente armados que les dispararon a discreción con cuerno de chivo. Música Después de cometer el atroz crimen, los presuntos responsables huyeron rápidamente del lugar, foto, el debate en el ataque quedó sin vida la fémina en el asiento del copiloto, quien fue identificada como Maribel N., quien tenía su domicilio a unos cuantos metros de donde pasó el atentado y era originaria de Badiraguato. Música Los dos heridos fueron llevados de emergencia a un hospital en estado grave. Música En el sitio se dio a conocer que los dos hombres que resultaron afectados, llevaban por nombre Manuel N. Música Y Maximiliano N., de tan solo dos años siete meses de edad. Música El reporte Elementos de la Policía Municipal recibieron el llamado y de manera inmediata se dirigieron al lugar que les fue señalado. Música Y en su interior tres personas de inmediato revisaron a los pasajeros y se percataron de que la mujer Música Ya no tenía signos vitales, los uniformados siguieron con la revisión y se dieron cuenta de que el sujeto y el menor aún estaban con vida y rápidamente tomaron al pequeño entre los brazos y se lo llevaron a un hospital a bordo de la patrulla, Música Ya que presentaba heridas por esquirlas en los pies. Foto, el debate asimismo, en cuestión de instantes llegó una ambulancia de Cruz Roja para trasladar al hombre al hospital civil, donde momentos después se informó que había fallecido debido al daño provocado por los disparos. Música Peritaje El personal de peritaje de la Fiscalía arribó para iniciar la recolección de las pruebas que pudieran ayudar en la investigación y resolver el crimen. Alrededor del auto se recogieron más de 19 casquillos percutidos de calibre 7,62 milímetros comúnmente utilizados para el cuerno de chivo, después de terminar el trabajo de campo, el cadáver fue llevado al semefo, donde se le realizarían los trámites correspondientes. En esta nota, asesinato Loma de Tamazula matan a dos Maribel. Loma de Tamazula matan a dos Maribel.